¿Puedes dejar de repetir diálogos absurdos? ¿Podrías dejar de ser tan rara? ¿Bueno? ¿Alguien en casa? Deberías de cambiar de cerradura, es increíble que siempre que vengo está abierto ¿Entonces es un sí? Tienes que salir más seguido, tu trabajo es muy agotador No hay problema, se invita a una amiga No ¿Seguro? Sí ¿No hay ningún problema? Ya Ok ¿Es ella? Sí Si Hay un loco Mira, se puede que, en cámara lenta como una película gringa, ¿no? ¿Qué es la&a a ella? ¡Suscríbete al canal! Pues hoy siento que me empiezo a enamorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!